Voy a ir aquí a composición y añadir a cola de media encoder, ¿vale? Para ver cómo funciona este render. Sí, sí, para allá. Es que este niño me es familiar, pero no sé, no sé, ¿qué de repente estamos con un sonido? Anda, ¿qué nos hemos perdido? Que no, que no, no, no. ¿Qué haces de mí? Que no sonar una cosa bien. Simplemente estará haciendo cosas más de la mesa. ¿Cómo? ¿Oye? Vale, sí lo coge bien. Porque hay veces que, por lo que sea, no hace bien la conexión y no lo coge. Pues nada, esto es muy sencillo. Esto, sobre todo, cuando tengáis que guardar en formatos diferentes a los que tiene After Effects. Que hay veces que necesitáis un códec muy específico y, por ejemplo, el MP4 no lo coge, ¿vale? Y lo tendríais que hacer aquí. Si lo quisierais ver, por ejemplo, en el móvil y tal, pues lo tendríais que hacer desde el Media Encoder. Esto, básicamente, aquí, ¿vale? Podríais meterles tantos trabajos o tantas composiciones como vosotros queráis, ¿vale? Porque yo podría ir a After Effects y seguir generando otras composiciones y directamente llevarlas a la cola, ¿vale? Y se te irían amontonando aquí, ¿vale? En este apartado. Entonces, aquí, para darle formato, simplemente os vais aquí, donde pone H.264, ¿vale? Y aquí elegiríais, por así decirlo, los presets, ¿vale? Tenéis para, por ejemplo, para móviles, tenéis para Twitter, para Vimeo, tenéis para YouTube, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenéis el 1080 Full HD. A mí eso no me sale, ¿eh? No, pero simplemente seleccionas y aquí te debería de salir toda la lista. Ah, sí, sí, te debería de dar al otro, a la otra fecha. Claro. ¿Vale? Entonces, aquí simplemente es eso, darle vosotros el formato, ¿vale? El que vosotros queréis. Si queréis, concretamente, un, digamos, una resolución, o sea, un formato diferente, ¿vale? Un código diferente, simplemente pincháis aquí, donde pone H.264. Y aquí os va a empezar a buscar, ¿vale? ¿Veis? Va a salir esto, ajustes de la exportación, y ahora, aquí, donde pone formato, le decís el formato que vosotros queréis. ¿Vale? Puede ser, por ejemplo, un MP4, ¿vale? Puede ser una secuencia JPG, ¿vale? O sea, aquí tenéis los distintos formatos, tenéis secuencias también de, de TIFF, ¿vale? OpenXR, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí, obviamente, siempre se utiliza el, el 264, o casi siempre se utiliza el 264. Pero aquí podéis elegir más, más formatillos. Y luego, aquí, básicamente, lo que podéis hacer es guardar ajustes preestablecidos para que, en su momento, cuando pinchéis aquí, ya tengáis los ajustes directamente para seleccionarlos desde aquí, ¿vale? Porque aquí tenéis que guardar las, lo que son las características del vídeo, es decir, lo que son las calidades, ¿vale? Y eso se va a guardar directamente aquí, ¿vale? Tenéis otra, una manera de importar también ajustes, ¿vale? Pues si habéis guardado alguno, pues importarlos desde aquí, ¿vale? Porque muchas veces esto, cuando estáis, sobre todo, volcando vídeos para YouTube, ¿vale? Si son siempre con las mismas características, pues os interesa tener unos códex determinados, ¿vale? Y esto lo podéis hacer simplemente configurándolo y guardándolo. Vale, exportación de audio y de vídeo, porque esto simplemente lo que hacéis es que si queréis solo vídeo, pues desactiváis este y punto, ¿vale? Y así no tenéis que, ya no tenéis vídeo. Y, o sea, ya no tenéis el audio del vídeo. Vale, esto de aquí es para los looks, ¿vale? Es decir, que esto simplemente si activáis el look, le podéis cargar una corrección, ¿vale? De las que tenéis aquí, ¿vale? Que son estándares, ¿vale? Tenéis los del Fuji, tenéis los de Kodak, ¿vale? O sea, que estos de aquí, pues hay que, tenéis que revisar para ver qué es lo que hacen, ¿vale? Pero esto normalmente no se suele utilizar porque tú ya tienes una corrección hecha, ¿vale? O sea, que este de aquí, pues no interesa. Vale, el vídeo, el vídeo sí es interesante si queréis que se ajuste a la resolución original, ¿vale? De vuestra composición, pues coincidir con el origen, ¿vale? Y aquí esto ya sabéis que esto si queréis una resolución extraña, cuadrada, pues esto hay que desactivarlo. Y aquí ya meteríais, por ejemplo, 1000 por 1000, ¿vale? Pues si tenéis que hacer algo ya diseñado con una resolución X, pues lo cortaría, ¿vale? Pero siempre lo corta, ¿vale? Es decir, que lo que no te va a hacer es deformar la imagen, obviamente. Velocidad de fotogramas, ¿vale? Si queréis a lo mejor que sean a una frecuencia, digamos, más pequeña, ¿vale? Y píxeles cuadrados, pues siempre importante, ¿vale? A1. Vale, aquí tenéis el audio y los codes del audio, ¿vale? O sea, que todo esto de aquí es simplemente pues para que vosotros lo configureis. Y una vez que tenéis todo esto configurado, pues ya simplemente lo que haríamos sería aceptar, ¿vale? Porque esto de aquí básicamente es para metadatos. Vale, entonces todo esto ya, todo esto que hemos hecho es solo, o sea, guardando los datos, pero no es que se rendee, ¿vale? Cuando queráis renderlo, lo que tenéis que hacer es que lo seleccionáis, ¿vale? Y aquí iniciar intro, ¿vale? Iniciar cola, intro. Esto, ¿por qué os lo digo? Porque vais a tener a lo mejor varias composiciones en cola y vosotros le podéis decir cuáles de ellas queréis ejecutar, ¿vale? ¿Qué es lo que haría? Lo haría por orden. Primero una, luego otra, luego otra y luego otra, ¿vale? O sea, iría de arriba para abajo, ¿vale? Entonces en este caso seleccionáis y ejecutar. Y automáticamente ya empezaría el proceso de reproducción. ¿Vale? Siempre acordaros de que esto, que no lo hemos hecho, es donde se va a guardar, ¿vale? Esta ruta de aquí. Entonces concretamente aquí, ¿veis? Aquí tenéis la LMP4. Es caca, pero al final es el... ¿Vale? Aquí el problema que tenemos con After Effects es precisamente eso. Que nosotros cuando hagamos el preprocesado, aquí no vamos a tener la opción... De... ¿Veis? Está muy escasito. ¿Vale? Esto antes, antiguamente, sí teníais la posibilidad de bajar códex. Y directamente aquí teníamos los códex que nosotros nos exportábamos. ¿Vale? Pero ya han decidido que esto va al Media Encoder. Y si a no ser que sea algo sencillito, ¿vale? Como por ejemplo un MP3, una secuencia JPG... ¿Vale? Pues cosas sencillitas. Pues esto no lo utilizamos. Pues nada, mañana seguramente ya veremos lo del tema de los... De los canales alfa, los mates... Un track que son los track mates... Como generarlos y veremos también un poquito lo que es el tema del traqueo. ¿Vale? ¿Qué herramientas tenemos para traquear? ¿Qué tenemos para estabilizar? El traqueo 3D. ¿Vale? Y ya será un poco más interesante la clase. ¿Vale? Porque esto es simplemente para tener una visión básica. De como los transformadores. ¡Chao! Tendremos también una clase para lo que es el tema de efectos. ¿Vale? De efectos de... De After Effects. Y si tenemos tiempo también veremos algo de partículas. ¿Vale? Lo que pasa que lo del tema de las partículas yo casi prefiero... Que se pueda... Que se pueda hacer en 3D. Porque te da más rollo. Y... Pero bueno, sí que... Sí que podremos verlo. ¡Ahora! Que se pueda hacer en 3D. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que se pueda hacer en 3D. ¿Qué es lo que ha pasado? Sí que hay un reto.